Hoy en Ubisoft Drops, Ubisoft Forward 2022 ya está aquí. ¿De qué va el nuevo Assassin's Creed? Los juegos que esperamos y mucho más. Sigue la transmisión totalmente en vivo en nuestras plataformas. Es muy importante que se suscriban a nuestro canal para estar enterados de todo lo que será presentado en Ubisoft Forward 2022. Soy Shuberdu y esto es Ubisoft Drops. ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Es la temporada grande, el mejor fin de semana del año. Ubisoft Forward 2022 es este sábado 10 de septiembre. La mega celebración donde Ubisoft presenta avances de los juegos que tanto esperamos, actualizaciones, nuevos contenidos y, por supuesto, más juegos. Sin duda han sido meses de mucha emoción por saber que será presentado y cuándo serán lanzados nuestros juegos favoritos. Sin duda alguna, uno de los títulos que más nos emocionan es la nueva entrega de una de las sagas más importantes de la historia. Una que ha cumplido sus primeros 15 años de existencia y que coronará su celebración con un anuncio de proporciones épicas. Estoy hablando de Assassin's Creed. Una saga que en días pasados nos emocionó a todos con esto. Pero... ¿De qué va Assassin's Creed Mirage? ¿En qué momento de la línea temporal se ubica? ¿Quién o quiénes son sus protagonistas? ¿Y sus antagonistas? ¿Incluirá nuevas mecánicas? ¿De qué tamaño es el mapa? ¡Son tantas interrogantes! No aguantamos ya las ganas de saber más de todos los juegos que se han ido anunciando durante las semanas y meses pasados. ¿Qué será lo que el tío Ubi tiene reservado para nosotros en la transmisión de Ubisoft Forward 2022? Sin duda alguna será una velada repleta de emoción para los entusiastas de las sagas de Ubisoft. ¿Cuál es el anuncio que más estás esperando? Recuerda que es muy importante que seas al pendiente de nuestra transmisión en vivo a través del canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la transmisión desde el inicio. Podrás acompañar Ubisoft Forward con traducción simultánea a través de Ubisoft Latinoamérica y el canal central de Ubisoft con subtítulos totalmente en español. No te pierdas de nada, pues habrá sorpresas durante la transmisión. Y si lo tuyo es Twitch, esto te va a gustar, pues habrán drops activos durante el evento en Twitch. No tienes pretexto para perderte Ubisoft Forward 2022. Y ahora es tu turno. Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es el juego que más te emociona este año? ¿Cuáles son tus teorías más locas para Assassin's Creed Mirage? ¿Cuál saga crees que tenga un nuevo anuncio? No olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de todos los contenidos que tenemos para ti. Soy Shuberdu y esto fue Ubisoft Drops.